¿Qué tal querida comunidad? Bienvenidos una vez más a esta, su querida abadía cervecera y en esta ocasión traemos una cerveza que es un referente de la cerveza artesanal estadounidense traemos para todos ustedes esta cerveza de Sierra Nevada de los Estados Unidos que es la Torpedo IPA o Extra IPA es todo un referente, es una IPA americana, es una india pelea americana en esta botella de creo que son 355 mililitros 7.2 grados de alcohol, o sea no es una IPA cualquiera tiene una cantidad de A, B, V considerable por ese grado alcohólico entraría en una categoría casi casi de acuerdo a la guía de la BJCP de una doble IPA de una doble IPA americana casi, ¿por qué? porque la guía de la BJCP dice que es a partir de los 7.5 a los 10 grados, está casi llegando al mínimo por eso le ponen Extra IPA está hecha con agua agua, cebada malteada levadura y tres tipos de lúpulo déjenme ver, el Citra Golden y déjenme ver si dice aquí el otro no, la realidad es que no me ha, no alcanzo a leer tienen las letras muy pequeñas pero, este, creo que es la segunda cerveza que traigo al canal de Sierra Nevada este y aunque he probado una Pilsner muy buena que es la Non Air y la su clásica Big Food que es una Burley Wine lupulada al canal únicamente habíamos traído su clásica Pay L y ahora cae el turno a la Torpedo así que, este pues vamos a pasar a nuestro tradicional ritual del destape y servido te recomiendo a este tipo de cervezas beberlas frescas, no tan frías porque las puedes matar aromáticamente pero, este, tampoco eh, tan a temperatura, miente, yo diría que entre unos seis a ocho grados sería bueno y máximo en esta época de verano en la que nos encontramos puedes servirla en una pinta americana, que es este caso, o vaso shaker este o un vaso IPA, etc y ahora vamos a destapar y servir quizás el Gushing pero alcanzamos a salvar Vamos a analizar de manera primigenia las notas aromáticas, interesantes aromas, muy agradables y refrescantes aromas, desde luego el lúpulo es protagonista, pero no únicamente, tiene notas dulces y refrescantes, tiene una nota cítrica, como a naranja, a pino, a bosque, a hierba, pero también tiene una nota caramelo bastante presente, muy buenos aromas, recordemos que las imperialipas, las doblesipas o las triplesipas incluso, no obstante de ser americanas, mucha gente cree que van a ser intensamente amargas, no desconozco este caso y no sé qué cantidad de ibu tenga, pero normalmente no son así, son un poco más equilibradas, son menos amargas, porque al tener un grado de alcohol más elevado requiere mayor cantidad de malta, lo cual va a ayudar a que esa malta se convierta en azúcar y está a su vez en el proceso de fermentación, se transforme en alcohol. Bien amigos, pues vamos a ver ahora el aspecto, un aspecto muy bonito, muy interesante, tiene, es ligeramente nebulosa, sí se alcanza a ver al otro lado del vaso, este, es como semifiltrada, me da la impresión, este, de una tonalidad, dependiendo la luz que penetra en el vaso, es entrecobrizo, con un tono hacia lo naranja, amarino, muy interesante, con una, mediana a baja capa de espuma, pero de buena retención, cremosa y de color mantequilla, y de una muy buena adherencia a las paredes del vaso, se ve bastante interesante, y vamos a pasar ya a la sección más interesante, con este calorcito, ya se antoja esta cervecita, y bien amigos, este, pues no queda otra más que decirles a todos y cada uno de ustedes, plástico. Y ya está. Es una cerveza refrescante, relativamente fácil de beber, sorprende que es de cuerpo muy ligero. Yo esperaba que fuera de medio hacia arriba, pero tiene un cuerpo bastante ligero, lo cual puede producir que, dependiendo, si te gustan mucho las hipas, que la bebas rápidamente. Pero recuerda que tiene 7.2 grados de alcohol, así que no te recomiendo hacerlo. Por otro lado, de baja carbonatación. Y en cuanto a los sabores y la sensación en boca es de que desde el primer sorbo se manifiesta el lúpulo. Y... 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 Y es un lúpulo resinoso, herbal. Con ligeras notas cítricas, como naranja, cáscara de naranja, un poco de lima, o toronja. Mucho a césped de recién cortado. Y comienza a ser un amargor suave. Pero conforme vas dejando que transcurra los segundos en tu paladar, el amargor se va volviendo muy invasivo. Es un amargor abundante, este... considerable. Mmm... Tiene... También se manifiesta como... Después de esas notas cítricas... Ehm... Una ligera nota caramelo... Que da la impresión que va a equilibrar la cerveza, pero... De inmediato... El lúpulo... Se vuelve a manifestar y se lleva de calle la cerveza. Eh... Le inyecta un retrobusto... Prolongado, muy largo. Eh... Seco y muy amargo. Es... Es una cerveza... Eh... Muy amarga. Si no eres un amante... Eh... De las IPAs... Sobre todo de las IPAs americanas... Como su servidor... Eh... Es una cerveza que... Que requiere su tiempo para... Para... Adaptarte y apreciarla. Eh... Los primeros dos sorbos... Debo confesar que... Ese retrobusto... El amargor me molestó... Pero los siguientes sorbos... Porque aunque ustedes vean que... Nada más... Este... Le di dos sorbos en el video... Eh... Al momento de editar... Le di un par de sorbos más... Eh... Mi paladar se acostumbró... Y... Y le encuentro un retrobusto... Bastante agradable... Eh... Me hubiera gustado... Pero eso es al gusto personal... De su servidor... Que fue un poquito... Mmm... La nota de Malta... Fue un poco más... Eh... Más... Destacable... O... O... O que equilibrar un poco más... La cerveza... Pero... Pues... No soy de esos virtubers... Que se quejan del amargor... De una IPA... Cuando pues sabemos que... Una IPA americana... Se va a caracterizar... Por eso... ¿No? Y se dicen los reyes... De la cerveza... Sí... De la Bud Light... Y de la Cortland... Pero bueno... Eh... Sí me gustó... Y... Si no eres amante de las IPAs... Quizá valdría la pena... Tomarte una segunda... Para apreciarla mejor... Si eres un amante... Y bebes este estilo de cervezas... Con regularidad... Eh... Pues... Eh... Seguramente no te será tan difícil... Yo a lo personal... Eh... Disfruto más las cervezas... Con un perfil... O un carácter de las maltas... Y... De la levadura... Eh... El lúpulo... Yo soy conservador... En ese sentido... De... Que el lúpulo se dio para... Equilibrar la cerveza... El dulzor de la cerveza... Inyectarle esa amargor... Para equilibrar la cerveza... Y para darle algunas otras notas... Sobre todo de aroma... Pero... Este... Pero ese es el gusto personal... Yo reconozco... Que... Eh... La escuela americana... Ha venido a revolucionar... Este... El mundo de la cerveza... Sobre todo de la cerveza artesanal... Y este es un digno representante de eso... Bien amigos... Pues... Gracias por acompañarme... Hasta este instante del video... Si ha sido de tu agrado... Por favor... Regálanos tu like... Y comparte entre tus amigos... Y de paso... En caso de que no lo hayas hecho... Suscríbete al canal... Bien... Pues... Muchas gracias... Y nos vemos pronto... ¡Muy pronto! ¡YEAH! En el siguiente video... Abrazo afectuoso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!